En estos momentos debes de tener en cuenta cuál es tu tipo de necesidad, si estás en el área rural donde no hay energía, si estás en la ciudad donde cuentas con energía, si necesitas una unidad de respaldo porque tu servicio de energía es muy mala, primero debes determinar qué tipo de servicio es el tuyo, porque si estás en ciudad y te quieres independizar totalmente de la red, te puede salir un poco más costoso si quieres involucrar un proyecto con baterías, si estás en la ciudad te recomendaría utilizar un proyecto de inyección a la red o on grid, esos proyectos pueden recuperarse más o menos en un tiempo de 4 a 7 años dependiendo del valor del kilovatio, ya si estás en un lugar donde no hay energía, tienes que resolverlo de alguna forma y una excelente opción sería una planta totalmente aislada con baterías, precios y demás tipos de asesorías, te puedes contactar conmigo directamente en la descripción de este video para que te puedas ilustrar un poco más. Tecnologías en los paneles solares, contamos con tecnologías como policristalino, monocristalino, esas son las tecnologías más comunes que podrías encontrar en el mercado. Si hablamos de paneles monocristalino, tenemos por ejemplo los monocristalinos per celda dividida, por ejemplo el panel solar canadian solar de 665 vatios es un panel solar per celda partida. ¿Qué significa celda partida? Básicamente el panel solar, son dos paneles solares en uno, en la mitad vas a tener una línea que va a dividir los dos paneles solares, por lo tanto si en esta parte del panel está llegando alguna sombra, la parte de abajo no está siendo afectada en lo que se traduce una mejor eficiencia. Ahora, si hablamos de la tecnología PER, la tecnología PER básicamente en la parte inferior de la celda de silicio tenemos como una especie de película que reflejaría los rayos del sol, evitando que este rayo del sol llegue a la última etapa o al último cubrimiento del panel solar. Eso es lo que normalmente hace recalentar el panel, entonces vamos a tener una mejor eficiencia porque el rayo de sol va a rebotar desde la parte reflectante que está debajo de la celda de silicio, vamos a aprovechar mejor el rayo del sol y vamos a tener una mejor eficiencia en calentamiento en el panel porque se va a calentar menos ya que el rayo no se va a concentrar tanto en la parte trasera. También tenemos tecnologías como los policristalinos, sino que por lo general los policristalinos son paneles más pequeños que se utilizan para necesidades muy básicas, por ejemplo iluminación, televisión, cargar celulares, ese tipo de sistemas podríamos encontrarlos a 12 voltios. Ya para necesidades de mayor consumo vamos a necesitar paneles de mayor potencia y esos de mayor potencia te recomendaría siempre utilizar los monocristalinos celda partida con la tecnología PER. Marcas disponibles o recomendadas aquí en Green Solar Spades. Tenemos la marca Canadian Solar, que es una excelente marca en donde podemos destacar su potencia y eficiencia. Marca Ginkgo Solar. Marca Canadian Solar y marca Ginkgo Solar son dos marcas que a nivel mundial son muy reconocidas. En algunas ocasiones la marca Ginkgo se va por el primer puesto y la marca Canadian por el segundo puesto y después rotan uno con la otra. Otra marca reconocida es la marca Risen o la marca Shine Solar. Lo que más te recomendaría es que si no vas a comprar Risen, Canadian o Ginkgo, verifiques que el panel solar tenga certificación de conformidad y sus respectivas certificaciones internacionales para poder estar tranquilo en cuestiones de eficiencia y productividad. Mantenimiento de los paneles. El mantenimiento es muy importante en los paneles solares. Como mínimo muchos fabricantes recomiendan un mantenimiento una vez al año. Yo podría recomendar dos veces al año. Pero ¿en qué determinaría el mantenimiento en un periodo corto o en un periodo largo? Depende del lugar donde estén instalados los paneles. Si hay mucha polución, mucho polvo, mucha contaminación, el mantenimiento debe ser más continuo. Ya para el tema del mantenimiento, por lo general se recomienda utilizar un jabón muy suave, no abrasivo. Utilizar elementos para limpieza que no sean duros, que no sean carraspudos por decirlo de alguna forma. Muy pronto tengo pensado lanzar un video exclusivo de mantenimiento recomendando unos productos que se van a comenzar a trabajar de una forma muy intensiva. Así que si este video llega a los 100 likes, sacaré ese video exclusivo de recomendaciones en mantenimiento. Garantía. Los paneles solares por lo general tienen una garantía de 10 años. En algunas ocasiones encontramos garantías de 25 años al 80% de la eficiencia del panel. Esto no lo determina el tipo de fabricante con el cual vamos a trabajar. Aquí en Green Solar Space manejamos una garantía directa de un año y una garantía con fábrica de 10 años. Para más información de garantías, comunícate conmigo en la descripción de este video. Ya que estás aquí y estás muy interesado en aprender más sobre paneles solares, te recomiendo que te suscribas a este canal de YouTube para que no te pierdas de nuestros videos. Y si quieres aprender un poco más, participa de nuestro próximo curso de Energía Solar. Por estar suscrito a este canal, te vamos a dar una beca del 80%. Comunícate ya conmigo en la descripción de este video para que participes de nuestras clases en vivo, videoconferencias privadas conmigo y plataforma de estudios. Muchas gracias por haber participado de este video y te esperamos en nuestro próximo video. Gracias por ver el video.